Hey Youtube, como están? Sean cordialmente bienvenidos aquí a un nuevo video para el canal Bueno amigos, en este momento estamos en la región de Vietnam Y les voy a mostrar la nueva look royal de diamante que se viene a nuestra región de los Estados Unidos Que se llama la Duquesa Mariposa, así que vamos a verla Y como pueden ver chicos, esta es la skin de la luz royal de diamante, la Duquesa Mariposa O como se llaman aquí en la región de Vietnam, Polilla Es su cabello y también aquí vamos a seguir dando aquí, bueno esta es su, uy está muy bonito este conjunto Está muy bonito, me gusta mucho, ahora cuando llegue a esta región me la pueda ganar Vamos a ver aquí el pantalón, mira esta bonito Y aquí están las zapatillas moradas Bueno pues estos son los premios de la región de Vietnam, no se sabe todavía que premio irán a dar en las otras regiones Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video Suscríbanse al canal, compartanlo, no se olviden también activar la campanita notificación Para que YouTube te asesore de que hay un nuevo video para el canal Y nos vemos para la próxima No, 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 no